El pasado del verbo tu vida Simple verb to be I was Yo era o yo fui Yo fui You were He was She was He was We were You were They were Luis, escribe por favor Luis, escribe por favor Es que todavía no has terminado Es que todavía no has terminado ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué? Pero no has terminado Esto está mal ¿Vale? Vamos a tachar Y lo vas a escribir otra vez Y no te vas a ir de aquí hasta que no termines tu trabajo ¿No quieres trabajar? Pero para mí Eso es el pasado simple del verbo tu vida Yo era o yo fui Tú eras Tú fuiste Él era o él fue Ella fue Ellos fue Nosotros fuimos Nosotros fuisteis Ellos fueron La forma negativa No al final No al final I wasn't You were She was She was She was She was It was Luis, todo esto está siendo grabado Cuando venga tu madre mañana Se lo voy a poner para que vea lo que tú haces cuando estás aquí ¿Vale? Ese ruido que haces Aquí vienes a trabajar ¿Vale? Si no lo entiendes bien Es tu problema Es muy fácil Todo el mundo está trabajando en el estilo ¿Vale? We weren't You weren't They weren't Luis, tú no vas a venir ya más ¿Vale? He visto el último día que vienes Porque no trabajas nada Ni quieres trabajar ¿Vale? Perfecto Mucho más Was I Entero a he Were you Was he Was she Was he Were we Were you Were you Were you Were you Were you Well, si con esta la estalla Yo te rindo baja No te rindo baja No te rindo Se vea una vida Bastante oscura ¿Eh? Y desgraciada Sí Una vida oscura Y desgraciada Ahora Ahora que hay que acercarme Con esto Primero memorizarlo Estoy grabando un vídeo Podrías no hacer ruido Puedes pedir perdón Maleducado Eres muy maleducado No has dicho ni buenas tardes Ni nada Y además Entras haciendo ruido ¿Vale? ¿Puedes pedir perdón? Perdón I was You were He was Pero te lo tienes que aprender De memoria ¿Tú lo haces o no? Ahora sí ¿Y por qué antes no? ¿Cómo que no sabes? Porque no te daba la gana Tienes que ponerte Conscientemente A aprendértelo de memoria ¿Cuánto tiempo crees Que vas a tardar? Y luego Una vez que te lo has aprendido De memoria Hacer ejemplos Por ejemplo I was A soldier Yo era un soldado Si buscas palabras Que no sabes Aprenderás más vocabulario You were A nerd Tú eras una enfermera Ella no era maestra Cuando tú estabas en Nueva York Were you A doctor? Es decir ¿Trabajabas de doctor? No No I was A driver No Yo era un doctor Y hacer ejercicios Hacer ejercicios Hacer ejercicios